y abro puertas hay un carabinero batido por eso ah si si aca mire te comento aqui en el recinto tenemos me marca que tienen un carabinero ahi en el recinto santo cielo podria dar 10-20 por favor rey maldita no rey maldita no que ya no da lo mismo que usted no no sigue 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 repito no no hay que parar cuando este tipo de cosas pasa espera regresa hay una patrulla ahí abajo espera si a ver pere gtr ah si esta bien vale no 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 ufff queda el carabinero no y en otra y en otra y en otra que tiene el carabinero no espera porque esta esta el carabinero dentro de un recinto como esto sea otro entrenamiento sorpresa me voy a cagar en todo en esa casa la unidad vamos a hacer que un poco acerquemos un poco hay una camioneta aquí con múltiples sujetos demorados al interior una Mercedes G-65 negra la radio caraynero está como que no voy a subir más la chucha, ahí si le dale que está cerca te pasa te pasa vamos a aterrizar águila atentos aterrizar águila cerca de la casa entre el bosque cuidado que si es una titan son sujetos demorados pero que esos demorados están en prisión los demorados no que estaba bajo custodia allá se vean los sujetos no? como le digo estaba viniendo de paramédicos el sujeto se cayó mágicamente y de repente desaparecieron los dos ya 10-4 ya necesito los que estamos presentes que rodeen esa casa posicionándote justo en ese lugar que marque pero no quiero que nadie entre ahí donde marque pero sigue derecho sigue derecho no 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 por la calle por la calle ah ok ok vamos a rodear todo ese lugar 10-4 de aquí nadie va a entrar ni salir ok mi superior 10-4 blindado de joven pasando por afuera de la del recinto un poco más lento un poco más lento un poco más lento da poco da poco da poco posicionamos por aquí posicionamos por aquí el blindado este así que con el blindado a lo largo de la calle a lo largo de la calle 4 ahí buena visión aquí vale pues lo veo no quieren negociar ya mandenle el aviso nomás pero ojo como van a entrar porque si no vamos a tener varios batidos de esta forma voy a posicionarme como tirador en la montaña no yo igual chicos por favor yo aviso que hay tres afuera los demás adentro chicos y ahora vamos yo somos menos que ellos por lo que yo pero confío en nosotros los tiradores no van a hacer lo que somos somos más somos más bueno pero si es que morimos que sea con honor no le acuerdo a mi ministro disculpe disculpe pero no hace falta gente acá en el portón de atrás somos tres nomás que vamos a ingresar por aquí aproximadamente veo adentro a 10 personas nos tapan los nos tapan los árboles a los tiradores si si nos lo recomiendo que se ponga tirador la de la reacción táctica tenemos tenemos a los sujetos a la mira por si acaso 1,2,3,4 sujetos afuera 5 salió otro por favor hay tres sujetos afuera hay 5 5 ojo manden el aviso más y estamos listos cuidado no tengo vista de la casa hagamos entramo cope número 1 va a entrar a la fuerza intenten entrar en el camión y vayan con varios vamos a romper la la que sería la barrera ingresamos ingresamos el recinto ingresamos el recinto lo pedí que están atrás del camión negra ingresamos el recinto ingresamos 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 ya cuidado no 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 hay que pasar por la puerta pero con el golpe ingresamos no no con fuerza cuidado 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 bien 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 flaws m Estoy por el otro lado, cuidado Creo que hay alguien adentro de la piscina Cuidado 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 hay dos Veo tres Pueden estar abajo No se si tendrá esta casa Sean bien igual aquí en Abate Sean por el lado derecho Detrás de la casa hay tres sujetos ¿Están dentro de la casa ya? Hay gente que no hay dinero con el lado derecho Pasa el chato no Abro puerta Una Hay un carabinero abatido parece Ah si si acá Vamos entren 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 pochequillo Joseto donde estas? Que te ven para la derecha Cuidado Cuidado para la derecha Se va a quedar yo o va al tras Entren Bajamos Llamo al perfecto general Necesito ¿Quién queda arriba? Abajo limpio De acuerdo Arriba ahora arriba Atrás del arinero Atrás del arinero ¿Varieron alguien? Llamo a un carabinero igual aquí abatido Eh Cuanta gente queda Yo estoy acá escondido Pero no tengo miedo de quedarse Estén revisando No, no ve a nadie adentro Revisen los tiradores Ay Queda uno atrás del arinero Cuidado 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 No, falta atrás del arinero No, falta atrás del arinero Hay gente Hay gente Mati una Mati una Mati una Mati una Nosotros estamos en la parte de los caballos Se escucha un tirador Hay un tirador Hay un tirador Hay un tirador Posición del tirador Posición del tirador No lo se pero Abatido al compadero Joseto ¿Cuantos somos? Yo soy un consorio Se lo voy a decir Eh, Francisco y Nicole Debo caer de arriba arriba De hecho Francisco y Nicole están ahí, ¿cierto? Yo si Yo acabo de abatir a uno Yo acabo de abatir a uno Estoy atrás Estoy atrás de un blindado Si Hay como Un huerto No se que Voy a tratar de ingresar con el copo a la parte de atrás Pa Para cubrirlo del tirador Si se va a abatir a alguien Disparo, hay cuatro ¿Dónde? Parte trasera Con todo cabrón, duro, 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 duro Con todo Con Nicolás Yo Abatieron a Nicol Cuidado Y si la viste ¿Cuántos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? Uno ¿Número eso? Uno Ahí hay uno Ah, no Es de los nuestros, ¿no? Ya, tres Cuatro Cuatro ¿Somos cuatro? No somos Eh, yo estoy viendo en ese caso Estoy acá esperando a la parte de... Yo estoy acá junto a dos compañeros Yo estoy acá junto a dos compañeros No se pudiera ver si... ¿Qué hace? ¿Encontré a otro pedido ahí abajo? ¿Encontré a otro pedido ahí abajo? Un pedido, un pedido, un pedido, un pedido Un pedido, un pedido Un pedido, un pedido Entraron de la casa ya Yo estoy ahí abajo Yo estoy ahí abajo abajo El sátano El sátano Tengo uno aquí En la mirra está de la arena Encontré a otro pedido Arena, arena, arena La mirra está de garaje con arena Está al fondo No lo veo, no lo veo Está escondido detrás de la arena En camino Juego con escopeta Encontré a dos PDI Y a dos pedido abajo Ingreso Ingreso, acá Abatido, abatido, abatido Abatido todo Toma eso, basura Abatido todo Abatido arena, abatido arena Abatido arena Abatido arena Vamos chicos, vamos chicos Confiórette ¿Vamos? Y el tirador Eh, conmigo Cuidado Mati ¿Qué paso Mati? Acá está limpio Acá está limpio Enk. Se un p Bio Revisen la zona por favor Reg weighten todo En un perímetro que que... El helicoptero está bien VLADI ¿VLADI diese yo? ¿no? Si yo estoy aqui Bueno, bueno construction Eh, tratemos de juntar todo el cuerpo Tengo a dos PDI y a dos caribleros acá abajo Acá tengo un PDI, estoy bajando todo Y el perímetro no hay nadie Eh, ¿me escuchan todos, cierto? Ya, les comento, eh, primero que todo Fue muy orgulloso de todos porque se cumplen la meta Salvamos a los generales El añadimiento fue impecable Impecable, nada de decir de ustedes ¿Vale? Ahora también voy a hablar con PDI para dar las felicitaciones correspondientes Que no se hizo nada malo Bueno, primero que nada Felicitar a todos los carabineros que estuvieron Eh, en el procedimiento Los que brindaron el apoyo en puerta principal Y en especial a los tiradores Y todos los que dieron la cara Darlo, pues, los voy a dar Mi felicitación a todos ellos O sea, que no muchos carabineros pueden Tener esos mismos huevos que tienen ustedes Dar la cara y enfrentar a los criminales Eh, otra cosa Felicitar más que nada al compañero Arcanus Bro, eh, Alcachofa Eh, que más estaba en el zorrillo blanco Bueno A todos los que tuvieron el zorrillo blanco Felicitarlos, ya que Fueron los que me dieron la idea De dar, romper toda esa Muralla que habían hecho con Autos blindados Y poder ingresar Directamente a la puerta lateral Se merecen más que nada Un aplauso a ellos Y me felicitación a ellos Ahora sí me retiro Nada por más Aquí llegó Bueno, bueno Llegaron las dos salvaciones Algo que sí Los que fueron salvados ¿Cómo decir algo? ¿A quién salvaron? A usted A usted Le agradezco a sus carabineros Por haberlo salvado ¿A quién salvaron? A usted A usted A usted A usted Ah, en serio Es que yo estaba batido No tengo cómo acordarme, po Bueno, pero yo le estoy comentando Estoy comentando Que me suben la voz Y me habla así Y Si quiere hablar así Y A mí se me Felicite Felicite A sus carabineros ¡Muy bien! ¡Carabineros! ¡Los felicito!